¿Usarían una red social donde ustedes fueran la única persona en la red social? Chequen aspecto, una muy rara propuesta de red social que funciona del siguiente modo. Tú entras, eres la única persona y todas las otras personas que están ahí son inteligencias artificiales. Pues imagínense un Instagram donde todas las fotos que ven son hechas por inteligencia artificial y todos los comentarios que encuentran los escribieron inteligencias artificiales. También nadie es real excepto tú y quizás la duda de él a quién le interesaría usar esta cosa. Y qué pasa si varias personas bajan la app y la instalan? Pues que cada quien tiene su mundo virtual de inteligencias artificiales. En esencia, la app nunca va a conectar a seres humanos. Qué cosas puedes hacer? Puedes comentarle a las inteligencias artificiales, puedes platicar con las inteligencias artificiales, puedes enviarle mensajes privados a las inteligencias artificiales. En todos los casos los bots te van a responder bien. No les voy a mentir que como experimento esta cosa me parece fascinante, porque el marketing de esta app es deja de esperar a que te respondan en las redes sociales normales. Aquí una inteligencia artificial siempre va a interactuar contigo. Y es que justo aquí es donde yo creo que tenemos que tener una conversación acerca de uno de estos potenciales futuros que tenemos enfrente en un mundo donde hay inteligencias artificiales, porque si tenemos computadoras que hacen síntesis de medios, o sea que producen video, foto, audio sin ningún problema, entonces una de las cosas que podrían suceder es que la gente comienza a usar inteligencias artificiales para generar campos de distorsión de la realidad, para ajustarla para sus propios gustos. Por ejemplo, si escribieran un filtro que hiciera que todos los textos que me escriben a mí, sin importar de cómo se escriben, automáticamente se refieren a mí con mis pronombres y nombre correcto. Yo creo que yo lo usaría filtro progresizador y yo lo activo en mi teléfono. Y entonces ahora ya me vale gorro que la gente me trata de malgenerizar, porque yo leo lo que quiero leer y ojo que si esto les parece escandaloso, les recuerdo que desde hace muchos ayeres existen filtros desgrosizadores que automáticamente mutean palabras que la gente considera altisonante para que cuando tú veas un contenido que alguien generó progrosero que sea, nomás no escuchas esas palabras tú. Entonces ahora imagínense ver las noticias británicas en la tele, pero poder decir con un filtro en la tele que a lo mejor yo quiero que esos presentadores sean mexicanos y que hablen en español. Y la tele es la que está modificando el mensaje para que yo lo vea así. Debatan entre grupos de tres o cinco si ustedes consideran que esto es chido o no. Pero el punto es que ya que tenemos estas inteligencias artificiales, definitivamente viene un raro mundo donde vamos a tener aún más distorsión de la verdad y donde vamos a ver que más gente cada vez va a interactuar más con computadoras por gusto propio. Honestamente no le previó mucho éxito a aspecto como aplicación para hablar con inteligencias artificiales, pero si les voy a decir algo que la red social me diga de frente. Oye, toda la gente que está aquí son computadoras y bots y estás interactuando con máquinas. Eso me parece honesto hasta lo que es estar en Twitter hoy en día, donde la gran mayoría de interacciones que tienes son con un bot. Sí o sí, lo más que no te lo dicen. Y luego, por supuesto que también está la pregunta más interesante de todas. Si usar una aplicación como estas donde interactuamos con computadoras y no con con seres humanos se siente igual que lo que es usar una aplicación donde estamos interactuando con seres humanos. Entonces, cuál es el beneficio de interactuar con personas y no con computadoras? Ahí les dejo también para platicar aspecto y la red social donde sólo hablas con inteligencias artificiales y el único ser humano ahí eres tú. Interesante, Diceo, ¿Y estos tas no? Arriba, Abre a la previa, má Holda, Palabanz de énf 요